Hola, el día de hoy vamos a revisar el ritmo escapulohumeral. El ritmo escapulohumeral es un ritmo que encontramos entre la articulación glenohumeral y la escapulotorácica. Hablamos de que en el movimiento de abducción hay un ratio de 2 a 1. Por cada 2 grados que realice la articulación glenohumeral en el movimiento de abducción, un grado lo realiza la escapulotorácica. Si vemos en nuestro paciente, realiza abducción, cuando él realiza abducción, la escápula realiza un movimiento de rotación externa, rotación superior e inclinación posterior para permitir la abducción glenohumeral. Por eso en patologías donde necesitamos movimiento completo de abducción, no logramos el movimiento completo por una limitación en la movilidad de la escápula.